Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, el próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted, así que por favor sin tener más información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese poder de Muñoz. A todos ustedes, bendiciones. No era libre, o sea, yo sentía que no era libre y de hecho así era, ¿no? Así es. Y yo, o sea, por eso yo no estaba de acuerdo con que los cristianos no puedan estar demoniados, o sea, hay cristianos que pueden tener puertas abiertas, pueden estar demoniados. Así es. Ahora bien, cuéntete, cuéntete el video tuyo, a tu pastor se lo pueden mostrar, para que se quite la venda, le quita la venda de él. Ya decía mucha gente. ¿Qué es el objetivo? Hay que, hay que, la verdad, la verdad, no sé la verdad, la verdad, no sé 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 la verdad. Hay muchos pastores, gente que está enfermo, 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 enfermo físicamente. Cáncer, tumor, está muriendo. Pero eso es incorrecto. Pero lo toman como prueba de parte de Dios, lo toman, a veces puede ser prueba de parte de Dios, pero la mayoría no. Un pastor joven, que Dios quiere usarlo, y tiene cáncer, depresión. Y no, 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 son entes de muñecos que están ahí. Se han acostumbrado a la gente. Yo, entonces, lo que quería hacer es una pregunta. A mí me han dicho que yo he tenido a raíz de amargura. O sea, con respecto a la amargura. Todo se acabó. Todo se acabó. ¿Es posible? ¿Es posible que ese demonio que estaba desde joven, durante 14 años de edad, todo eso lo hacían ellos? ¿No es que, hermano? Amén. Voy a parar aquí el video aquí. Te estaba grabando que voy a parar el video aquí porque ya no. Bueno, yo era libre, pero, o sea, no aceptaba la libertad. Sí, eso es lo que dice la gente. No, que ya tú estás libre. No, 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 no. Sí, pero hay que sacar lo que está dentro. Hay que expulsarlo porque sea realmente libre. O sea, un libre no es algo psicológicamente. Hay gente que está enferma. ¿Qué no? ¿Enferno? No, bien. Estoy sano. Pero está enferma, con dolor de cabeza. Pero la sanidad no es algo psicológico. Es algo real que se vive. Entonces, hay que solucionar eso. Yo, anoche, cuando estaba leyendo su testimonio, o sea, estaba viendo su video y leyendo su página y viendo los videos de Paul Washer, estaba, yo declaraba, digo, yo por la llave de Jesús soy sano, soy sano. Y yo me preguntaba, digo, si yo por la llave de Jesús soy sano, y yo lo creo, y yo lo siento en mi corazón, digo, ¿por qué tengo este espíritu de enfermedad? O sea, digo, si yo lo creo, digo, ¿por qué no soy libre? O sea, yo tendría que ser libre automáticamente. O sea, y yo sentí en mi corazón, y bueno, a raíz de anoche empezó todo un cambio en mi interior, y bueno, ahora pasó esto y yo siento, o sea, siento que soy libre y siento que es así. Así es. Ahora es libre. Lo que pasa a esta cosa, hermano Juan, es decir que, incluso ahora mismo estoy grabando lo que, esta información es buena para la gente que la, después lo pongo en la internet. Lo que pasa a esta gente, lo que pasa es que, lo único que puede, que Jesús hace más de dos mil y pico años, nos dio total libertad y vida abundante. Eso es verdad, Jesús, a través de sus llagas fuimos todos sanados, curados. Eso es verdad. Significa que el único que puede ser libre, somos cristianos, puede ser libre de eso. La persona que no conozca de Cristo no puede, no, no puede ser libre. Tú pudiste ser libre de eso demonio, de esa enfermedad que tienes tú, porque eres cristiano, porque Jesús ya lo llevó en la cruz. Esa es la razón. Hay que sacar, hay que sacar lo que está ahí, y la persona queda libre. Eres cristiano, calificazo, tranquilamente. Tengo casos, tengo casos de gente de cáncer, ahora tengo una persona de cáncer que fue desahuciado. Ya, hermano, ya, mi amor, vive aquí, vive en Arizona. Lo andaron ya a morir cristianos. 36 años de cristianos. Mandaron a morir ya a su casa, en el hospital ya, un médico ya, morir en su casa. También lo, en seguida, el demonio de cáncer salió. El demonio de la muerte salió. El demonio habló, habló. Y Dios, ¿por qué estaba ahí? Es que yo hablo. Yo le recuerdo de Jesús por la audición, el parte de Dios, la gracia de Dios que me ha dado, y la revelación que me ha dado a mí él. O sea, él parte de Dios, porque yo lo que hago, no me hagas hablar, y ellos actúan. Pero Dios es el que hace la obra, Jesús es el que hace las cosas. Y reveló, porque estaba ese demonio ahí, de cáncer. Y se fueron. Esa persona ya está, ya está mucho mejor. Ya la barriga se le bajó. La bajó la barriga. Él le siente que comió bastante. Y ahí está ahí, o sea, sigue mejoría. Mejoría, pero ya, ya todavía mejor. Porque estaba inundado, estaba inundado otra persona del tumor por todos lados. Muchos tumores. Cáncer. Pero así es. El cristiano sí califica ese libro. Yo, mi papá, falleció el año pasado de cáncer. Y bueno, mi abuelo falleció de cáncer. Mi otro abuelo, no el abuelo que estábamos hablando hace un rato, o abuelo por parte de mi papá, fallecieron de cáncer. Y bueno, yo no voy a fallecer de cáncer. Yo voy a vivir los años que Dios quiera, porque bueno, Dios me va a usar y Él me va a dar vida larga vida. Así es, así es. Yo, lo que, o sea, a mí me llama la atención que, o sea, yo, yo tengo chicos, gente a cargo, y yo les hablo de la Palabra de Dios, y hemos salido a evangelizar en el ministerio del evangelismo. Y hemos salido a evangelizar por las ciudades. Y me ha pasado de que se me han manifestado demonios y he hecho liberaciones. Pero yo les decía adiós. O sea, como puede ser, digo, que yo libere gente, digo, que yo libere gente, y yo cargo con goles. Y no encontraba el motivo. O sea, no encontraba el motivo. Y bueno, buscando, o sea, he hablado con chicos de liberación, me han orado por familiares, pero no... O sea, pero, o sea, después en la semana seguían luchados, seguían complicados. O sea, en mi casa, o sea, todo me iba mal, las fuerzas para levantar. Era una lucha contando. Ya viste cuál es la verdad. Conocer la verdad, la verdad será libre, hermano. Ya Dios te liberó. Eso se fue. Gracias al Señor. Vida cambiada. La otra semana, hermano, me contactaba. ¿Cómo está la cosa? Hermano, ¿qué? Y puede gozar de Cristo Jesús, que es usted libertó en este momento. ¿Ok? Y gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Toda la honra y gloria a ti, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Bendiciones a la liberación. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones, hermano. ¿Qué? Vamos a bendiciones, entonces. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y, de hecho, es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted se informa de la información, recuerde, cristolibera.org para que usted también sea, usted también pida ayuda y sea libre. Bendiciones. Chao.